Sí, estamos en los preparativos del segundo Espacio Solidario, que el año pasado tuvo un éxito tremendo, que tuvimos que quedarnos hasta más tarde de lo pensado. Y bueno, este año nos acompaña a partir de ahora en adelante en nuestro camino de pelucas, Alfa Park, que es una línea a nivel mundial, italiana, una marca que yo no pensaba que podían por ahí arrimarse a Pelucas de Esperanza. Y como empezaron a ver que somos a nivel nacional conocidas, les interesó acompañarnos, ellos nos van a padrinar de forma con insumos, no solo para el espacio, sino a lo largo de lo que perdure Pelucas en el tiempo, así que con sus tres líneas, y van a traer una de las tres líneas más importantes, que es la de alta moda, que son las estrellas de Hollywood y todas las que se hacen sus tratamientos. Bueno, ellos van a traer esos productos para sortear y va a haber sorpresa para los peluqueros que nos acompañen, es una línea de peluquería. Se traen todo para armar lo que sería una mini peluquería, donde tenemos los servicios que hay donde vos tenés el bonito. Este es el bono, digamos que hay masajes, peluquería... Sí, lo que voy a aclarar es que la peluquería va a ser cortes y peinados, porque no hay bacha para lavar cabello, ni nada por el estilo, ni color, ni nada de eso que mucha gente me estaba preguntando. Bueno, belleza de manos, belleza de pies, masajes, reiki, va a haber reflexología, de todo eso se va cortando el servicio que va utilizando, va a haber maquillaje también, que nos van a acompañar conocidos. ¿Todo por 280 pesos? Todo por 280 pesos. ¿Por 280 pesos yo me puedo hacer todo? Exactamente, y limpiezas de cutis también, va a haber. Así que va a estar muy lindo, porque no solo es para la mujer, sino que también pueden ir los hombres. ¿Hombre que te hace el masaje y la mujer? Hoy que es el Día de la Mujer, feliz día a todas las mujeres de Gualeguaychú, y queremos por ahí marcar que pueden hacer un regalo, con lo que es este bono, en el día de hoy a su mujer, a su novia, a una amiga, esto también sirve como para hacer un regalito, y que el lunes vayan y aprovechen todo esto, a partir de las 15 horas en el Centro Cultural. Nos va a acompañar un chico que es un youtuber de La Plata, que está siendo bastante conocido con su voz, nos va a acompañar toda la tarde, nos va a deleitar, le van a poder pedir temas para que él cante. Pero si es que es muy bueno lo que acabas de decir, ¿no? Si quiere hacer un regalo por el Día de la Mujer, hoy, venga. Ayer, por ejemplo, vinieron varias chicas para regalarle a su mamá, un buen detalle. Y después vino un novio para regalarle hoy a su novia, y él dijo que también la iba a acompañar, que el año pasado había ido y la había acompañado, pero que este año se iba a ir a hacer él también. O sea que a partir de las 3 de la tarde, bueno, vamos a aclarar primero, porque no lo hemos hecho, que todo esto es para Pelucas de Esperanza. Es para Pelucas de Esperanza, para poder seguir sosteniendo el alquiler, que si todos nos conocen, ya saben que nos subieron el alquiler, que lo estamos sosteniendo gracias a los socios. No hemos logrado formar el círculo de 65 personas para poder lograr los 6.500 pesos por mes que tenemos que pagar el alquiler, y solventar gastos como luz y demás impuestos, y también lo que es folletería, porque todas estas cosas nosotros nadie nos regala. Sí hemos recibido tortas donadas para poder vender, y también vamos a vender servicio de café, de té, agua caliente, así que pueden llevarse el mate, sentarse en el pastito afuera, mientras les toque el turno. Va a estar bueno, va a haber muchos sorteos, todos los comercios de Gualeguaychú se están sumando para los sorteos. Como el año pasado igual, nadie se fue sin nada. Eva, el año pasado la última nota que te hice, estabas muy preocupada por la situación de Pelucas. Hoy estamos a medias, no es que deja de preocuparme, porque sigo sosteniendo que nosotros bancamos todo, hasta el momento no hemos recibido ayuda de ningún lado del Estado, ni de la provincia. Sí se está gestionando, y bueno, me dijeron que eso iba a tardar, y ya vamos por los seis meses. Sí, tengo una buena noticia, es que un argentino nos va a hacer la máquina, así que adiós, gracias. Esperemos que ayer en su operación haya salido bien, porque me dijo después de esta operación, yo me comunico con vos para comenzar con los trámites para comprar. Los materiales se van a comprar en Australia y Corea, nos va a hacer la máquina, puede tardar unos cuatro o cinco meses, y bueno, así que esperemos que esté bien de salud, porque no sabía si no le diagnosticaban cáncer de garganta. Así que él dijo que iba a poner toda la garra para poder terminar esa máquina y entregarla. Es de Buenos Aires, y bueno, cuando venga, porque él quiere traerla a la máquina a él, y obviamente entrenar a las voluntarias, yo voy a querer que estén ustedes presentes cuando venga. Eva, contanos cómo puedo adquirir el bono. El bono se puede adquirir en Montevideo 86, mañana viernes, en los horarios de 9 a 11, y de 18 a 20 horas. Y si no, horario comercial acá todos los días, hasta el día sábado, de horario comercial, acá en Perón 96. Perón 96 y si no, también me preguntaban si el bono va a salir diferente, mayor precio, digamos, en la puerta del Centro Cultural, y no, el bono se puede conseguir a último momento. El tema es que ya teniendo el bono, entras directamente a que te ubiquen a hacerte el servicio que vos querés. Y la que tenga que ir a comprar el bono, sabemos que va a tener que hacer cola, porque el año pasado pasó que antes de las 15 horas ya había cola. Entonces este año queremos que lo compren anticipado, así que ya vamos ubicando a las personas y no tienen que estar esperando tanto. y no tienen que estar esperando tanto.